Puedes tener defectos, vivir ansioso y estar irritado algunas veces, pero no te olvides de que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchas personas que te precisan, admiran y te quieren. Me gustaría que siempre recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajos sin cansancio, reacciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguir en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el suceso, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino encontrar alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad de intestino, sino una conquista de quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse un actor de la propia historia. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos, el saber hablar con uno mismo, el tener coraje para oír un no, es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los hijos, limar a los padres y tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos no hieran. Feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Deseo que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz, que en tus primaveras sean amante de tu alegría, que en tus inviernos sea amigo de la sabiduría. Y cuando te equivoques en el camino comiences todo de nuevo, pues así serás cada vez más apasionado por la vida. Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar los fallos para desculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas, jamás desistas de las personas que amas, jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo impredecible. Y tú, un ser humano especial. Espero que esto sea un chute de energía y optimismo a todas aquellas personas que no estéis pasando por un buen momento. ¿Y tú, nos acompañas en la aventura en busca de nuestra felicidad?